El sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra tiene un papel importante en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es con naturalidad que se combina y asocia la agricultura con el logro del objetivo de desarrollo sostenible 2, hambre cero. No obstante, el lugar de la agricultura en la agenda política es reciente. De hecho, en el programa de los objetivos de desarrollo del milenio, el pleno empleo, la reducción de la proporción de los más pobres, son las metas propuestas para erradicar el hambre. Solo cuando se aprueban los objetivos de desarrollo sostenible, se propone la promoción de la agricultura para eliminar el hambre, asegurar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. En ese momento es cuando la agricultura ocupa el lugar como solución en la agenda política. Este libro les permitirá profundizar estos elementos en esta breve introducción. Más allá de las medidas que se deben adoptar para lograr el objetivo hambre cero, me parece importante destacar la necesidad de centrarse en otros ODS. De hecho, las sinergias entre los ODS también es una garantía de éxito para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Promover una agricultura sostenible en consonancia con el consumo y la producción sostenibles. Quiero producir más, pongo fertilizantes. Pero este consumo excesivo de fertilizantes es compatible con una producción sostenible. Promover una agricultura sostenible que proporciona exceso al agua en calidad y cantidad. Demasiados fertilizantes contaminarán el agua. ODS 6. Promover una agricultura sostenible que permita a los sistemas de producción adaptarse al cambio climático, pero también contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector. Promover la agricultura sostenible para luchar contra el deterioro de las tierras. Quiero lograr el hambre cero, intensifico mis sistemas de producción, pero a la vez deterioro las tierras. Por eso, la conveniencia de hacer interactuar un enfoque que tenga en cuenta varios paquetes ODS, es decir, un enfoque de nexo. Sin embargo, para aplicar este enfoque, es necesitar basarse en las interacciones que existen entre las metas de cada uno de estos ODS. A su nivel es donde es posible evaluar las interacciones entre estos ODS, en una red de interacciones complejas, positivas, negativas o incluso neutras. El ODS-2 es eliminar el hambre, con un objetivo poner fin a la desnutrición, y otro objetivo duplicar la producción agrícola y los ingresos de los agricultores y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de cara al cambio climático, por ejemplo. ¿Cuáles son las interacciones entre estos objetivos y los objetivos del ODS-6? Mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas vinculados con el agua, o sea, necesito producir más, pero debo tener en cuenta estos otros objetivos del ODS-6. Lograr una gestión sostenible y al uso racional de los recursos naturales, los suelos, los recursos genéticos. Establecer una gestión medioambiental racional de los productos químicos y de todos los desechos. Estos son dos objetivos del ODS-12, el consumo y la producción sostenibles. Garantizar la preservación y la restauración y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de los ecosistemas de agua dulce. Quiero producir más y erradicar el hambre. Para eso debo garantizar la preservación de los ecosistemas naturales. Promover la gestión sostenible de todo tipo de entornos, incluidos bosques. Combatir la deforestación. Si produzco más deforestando, debo tener cuidado con las interacciones negativas que puedan tener estas acciones. Y finalmente, producir más luchando contra la desertificación y restaurando las tierras deterioradas. Y ODS-13. Aplicar acciones que mejoren las respuestas de los sistemas de producción al cambio climático. Solo cuando se adopten los objetivos de desarrollo sostenible, la agricultura, la silvicultura y otros sectores de uso de la tierra formarán parte de las soluciones de la agenda política. En esta necesidad de involucrar a todos los socios y actores para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, la investigación debe producir indicadores que permitan cuantificar y medir las interacciones positivas, negativas o neutras entre las diferentes metas de cada uno de los ODS. Entre las diferentes cibles de cada uno de los ODS. Entre las grandes cibles de la tierra.